Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura del tuyo me llevo Por tanto negarme la dicha que anhelo, por tanto negarme la dicha que anhelo Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura del tuyo me llevo Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura del tuyo me llevo Y solo amargura del tuyo me llevo Quiero liberarme de este desespero, quiero liberarme de este desespero Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura del tuyo me llevo Voy a regalarme un cariño nuevo Voy a regalarme un cariño nuevo y solo amargura del tuyo me llevo